¡Gracias! Felicitaciones, amigo. Bueno, gracias. Ramiro, ya tomamos una decisión nosotros. Bueno, quiero que sepan que sea lo que sea, yo los voy a entender. Y que aunque no quieran que esté en el equipo, me gustaría que volviéramos a ser amigos. ¿Y quién te dice a ti que nuestra respuesta es que no? ¿Eso quiere decir qué? Bienvenido nuevamente al equipo del Jammer Brothers, Ramiro. Muchas gracias. Quiero que sepan que esta vez no los voy a defraudar. En serio. Más te vale. Bueno, esto merece un festejo porque estamos todos juntos de nuevo. ¡La casa invita! ¡Opa, opa, opa! Así quería verlos. ¿Qué haces acá? Me parece que extrañé a mi equipo. ¿Ustedes no me extrañaron? ¡Sí! ¡Ah, por favor! ¡Diggao, Amo! ¡Gracias!